el tribunal inquisidor que hay en este país que se llama el tribunal constitucional si la gente entendiera realmente si la gente entendiera lo que es ese tribunal constitucional y el efecto dañino y mortal que está produciendo sobre la justicia sobre los diferentes poderes del estado violentando todo lo que es el estamento jurídico y contra los principios sagrados de irretroactividad de la ley, del debido proceso de violar los derechos fundamentales aquello es absurdo, totalmente absurdo ese tribunal en el caso de Cayo Levantado, ¿qué es lo que ha pasado? bueno, nosotros tenemos nosotros tenemos la representación de la Trinidad y entonces habían habido varias audiencias y se llegó a la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia dictaminó que ese proceso no había concluido todavía y que por consiguiente Bahía Wilde que presentó un recurso contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia no se lo podían acoger porque había que esperar que terminara el debido proceso es decir, la Suprema Corte de Justicia dice no, pero acá, yo no puedo acoger eso porque eso está en los tribunales todavía y si yo hago eso, violento el debido proceso pero el Tribunal Constitucional se destapa de una manera terriblemente absurda y lo quiero decir específicamente con su propia palabra lo que ellos dicen mi querido señor Pozo dice el Tribunal Constitucional dice, sin embargo en la especie no, espérate lo que dice el Tribunal Constitucional sobre Cayo Levantado sí, sobre Cayo Levantado ¿qué es lo que dice? ahora, el Tribunal Constitucional dice que Cayo Levantado es dominio público sí, sí, pero es dominio público, eso no está malo pero, pero, mi querido ¿no es una isla que es parte de la República Dominicana? hay un hotel ahí yo he ido ahí hay un hotel ahí hay que respetar la propiedad a mí me encanta el hotel pero eso es privado y ellos están hablando de que eso es del dominio público ¿qué es el dominio público? no, la tierra es del dominio público la tierra es del Estado está arrendado el hotel ¿cuál es la... ¿qué es lo que ustedes objetan, exacto? la decisión es que el Tribunal Constitucional declara que eso es del dominio público es decir que es del Estado pero que lo que está arrendado o sea, el hotel lo que está arrendado le está pagándole al Estado pero la tierra esa es una isla del Estado Dominicano mira, mira, mira mira, mira, mira oye, ¿cuál es el problema fundamental que tiene esa sentencia? la Suprema Corte de Justicia dictó dos sentencias una contra Corpotel rechazándole recursos y una contra Bahía Guayle ¿cuál es el problema? el asunto viene a ser que los tres elementos que el Tribunal Constitucional toma para crear lo que se llama la trascendencia constitucional es que dice que el callo levantado es un bien patrimonio del Estado un patrimonio nacional no lo es porque hay que arreglarlo por una ley segundo dice que es un bien no, no, no es que es un islote los islotes no se regulan es muy distinto al tratamiento que hay en el artículo 9 de la Constitución que habla de islas adyacentes las islas adyacentes que están en el artículo 9 de la Constitución es para fines estratégicos la vea, la algarita aquí no solamente mira, Onasi tiene una isla tiene la isla todas esas islas que están aquí tienen certificado de título la misma Bahía de Samaná de donde debería existir un registro de título el problema no está ahí el problema es que en callo levantado no se reúnen los tres elementos fácticos para una trascendencia constitucional que tiene que ver con que planteó bueno, un bien de dominio público no es un dominio público el dominio público es una carretera una escuela etcétera es un bien que está usufructuado por una compañía española aquí lo que está envuelto es un contrato de 50 años por 250 200 millones de dólares de desarrollo turístico estamos planteando que el cargo levantado tiene un título de propiedad del 1865 que pertenece a la Otrinidad y la Suprema y hay 6 sentencias dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia y óyeme bien hay una sentencia del mismo Tribunal Constitucional rechazando la Bahía de Aguas el recurso de suspensión de la sentencia y dijo que ese recurso era inadmisible porque el Tribunal de San Francisco de Macri está apoderado ¿por qué ahora se destapa con esta sentencia interfiriendo sobre los poderes del Poder Judicial? Ustedes defienden a los que dicen que son dueños de la Otrinidad y defendemos la Constitucionalidad oye lo que pasa Eury el Poder Judicial indistintamente del Tribunal Constitucional a la confusión que hay aquí que cree que el Tribunal Constitucional pertenece al Poder Judicial el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial es un Tribunal especial para atacar tres aspectos fundamentales cuando cuando esté en juego óyeme bien la primacía de la Constitución la primacía frente a una ley especial segundo cuando esté en juego el orden constitucional imperante y tercero cuando esté en juego un derecho fundamental protegido voy a concluir oye cuál es la situación que el que peleamos la nacionalidad exacto mira cuál es el problema ahí no tienes razón no tienes razón además yo creo que sí que no Eury que tú estás viendo óyeme un dominio público del Estado es una escuela una isla una isla del Estado es que está confundido déjame decir una cosa que ustedes tienen como periodistas y ustedes tienen como representantes del cuarto poder del Estado es ponerle atención a ese tipo de cosas como ese Tribunal Constitucional a qué poder del Estado pertenece ese Tribunal Constitucional pero espérate a qué poder del Estado al Poder Judicial al Poder Ejecutivo al Poder Legislativo no está por encima de todo es un poder nuevo destructivo que tú no sabes mira la propia la propia la propia ley el propio la propia ley orgánica en su artículo en su artículo 48 establece que ellos pueden oye que ellos pueden ¿sabes lo que dice? que ellos pueden ir retroactivamente contra las leyes pero el artículo 110 de la Constitución dice que las leyes son irretroactivas eso estamos hablando de una ley inconstitucional por ser oíste Julio no no óyeme por eso es que ustedes espérate Eurimea denle chance a uno de analizar de analizar la inconstitucionalidad de la ley esa barbaridad eso es lo que pasa en el Calle Levantado tenemos que hablar pero en eso estamos de acuerdo no solamente eso no la pregunta es la pregunta es Calle Levantado no reúne las condiciones de ser una isla porque por ejemplo ni la Saona ni la Beata ni ninguna de esas islas tú puedes convertirla en algo que de un terreno privado porque eso es del Estado Dominicano yo creo que Calle Levantado reúne esas mismas condiciones no ¿por qué no? porque es un islote que se ríe por el 538 del Código Civil y el 560 y las otras que están alrededor las que son yacentes sí porque son estratégicas pero los callos no se ríen por el Código Civil y Andrés tiene un título del 1865 y déjeme decirte Eury la ocupación americana de Shepard Snap cuando ocupó el gobierno tituló la primera ley la ley 27 la orden ejecutiva eso eran los gringos eso no valía pero óyeme no ¿cómo que no ha sido plan Hughes peinado en el plan Hughes peinado nosotros lo comprometimos que los americanos cuando evacuaran la isla y íbamos a reconocer los 8 años de gobierno los 8 años de esas leyes y las reconoce el Congreso en el 43 óyeme no te estoy hablando mentira ni palacia en el 43 esos 8 años de leyes que son guardias ejecutivas la aceptaron la aceptamos nosotros en el Congreso como cumplimiento al plan Hughes peinado ¿dónde está la ironía de este país? que todos los dominicanos queremos Estado de Derecho pero cuando me perjudican a mí no eso no es del Estado eso es de una familia y que hay que pagarle lo quieren indemnizar porque hay un contrato de 50 años ¿el Estado está dispuendo a indemnizar? no el Estado es lo que no quiere indemnizar porque quiere forzar las deudas públicas porque hay interés que es perder a favor 70 años cobrarlo o sea el Estado ustedes tienen un título un título y con 6 sentencias protegidas 2 sentencias de la Suprema y una sentencia del Tribunal Constitucional no es una cosa de huevo según la constitución del Tribunal Constitucional ellos no pueden tomar ninguna decisión que vaya contraria el derecho en la propiedad el derecho en la propiedad sagrado constitucionalmente en todas en la 38 lo que yo digo es que supuestamente el Tribunal Constitucional no puede tomar ninguna decisión que afecte una decisión ya tomada por pero está alegando otra sentencia constitucional en todo no estaba tomada la sentencia no estaba tomada dice Julio que no estaba tomada la Suprema la Suprema no había decidido ese tema ya Suprema ya decidió le dijo que no Julio lo que pasa es que ellos la Suprema dijo que no se había completado el proceso y el Tribunal de Tierra ¿qué dice el Tribunal de Tierra? no existe la Suprema exacto no existe una decisión de la Suprema dándole adquistencia a nadie no existe existen dos sentencias y abrió el proceso hasta que San Francisco falle pero el Tribunal lo que ha dicho no yo te voy a adelantar San Francisco le tiene que fallar porque falló el Tribunal que está por encima de todo el mundo es que tú estás muy equivocado así no va a construir una nación voy a tener que comprar varias emisoras pero así tú no vas a construir una nación está muy equivocado no no oye el Tribunal de Tierra ¿qué le dicen? es que tú tienes que dar argumentos yo te estoy diciendo la inteligencia emocional implica lo siguiente yo te estoy diciendo el Tribunal Constitucional está por encima de todo el mundo el Tribunal Constitucional no Dios porque Dios está por encima de todo en términos judiciales lo que dice la creación del Tribunal Constitucional que es que si yo yo tengo un conflicto contigo o con una empresa o con quien sea y yo me siento afectado en mis intereses yo voy a la última instancia del Tribunal Constitucional entonces yo te digo si hay un tribunal de San Francisco de Macorís que está apoderado de eso y ya el Tribunal Constitucional decidió la que vale la decisión del Tribunal Constitucional está equivocado te voy a decir por qué explícame mira el recurso de revisión constitucional solamente ataca dos tipos de sentencias la sentencia que emite el juez de amparo en atribuciones de amparo con un derecho protegido y la sentencia que haya agotado todos los estamentos llámese sentencia que pase por el recurso de revisión de casación incluyendo la sentencia de la Suprema Corte como única instancia ese tipo de sentencia solamente el tribunal puede revisarlo es inapelable es inatacable es violenta tres principios mi querido cuáles son cuando esté en juego la discusión del principio de supremacía de la constitución artículo 6 cuando esté en juego quien apoderó al tribunal lo apoderó Bahía Guay y ya el tribunal falló una primera sentencia a favor diciendo que hay una misil porque hay un recurso abierto por eso tenían entonces potestado pero puedes revisar pero que el tribunal ha alegado trascendencia alegando que eso es del estado y por qué usted dice que no es trascendencia porque no es del estado los islotes no son del estado ¿en qué se basan ellos para decir que trascendencia Eury ve al centro médico Eury la trascendencia constitucional le prometemos que vamos a continuar este video si vamos a continuar a debatir Meldon 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 ¡Cabre y fuera!